Hemos tenido una gran participación, ha estado bien, unos 25 ciclistas más o menos. Es que se ha amanecido el día muy mal, la cosa que estaba muy nublado, incluso nos ha caído algo de lluvia y como ha llovido tanto, pues la ruta a la Fuente Liguera no se ha podido hacer porque estaba todo embarrado. Entonces, hemos ido directamente a las piedras, hemos dado un paseíto y vuelta para todo. No va a ser el día que esperábamos, pero bueno, aquí estamos, a pie del cañón, disfrutando de este día para que los niños disfruten y fomentar el deporte. Es un día festivo para el día de la bicicleta, reivindicar el uso de la bici de modo sostenible, de modo saludable y de concienciación para todos y todas aquellas personas que practican este deporte y que sepan todas las medidas de seguridad que hay que llevar a cabo para que se practique con toda la seguridad posible. Hoy el deporte competitivo se deja a un lado y es un deporte hoy un día para todos, para practicar ciclismo. Hemos fomentado este día a través de vosotros, la radio, carteles y a través del colegio. Los tres colegios lo han fomentado desde todas las aulas para que participen los niños. El hacer hincapié también los tutores en la clase de que se conciencien del amor a deporte, pues también hace que día tras día vaya creciendo este deporte en ruta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!